Hola, soy el Dr. Luis Níaz de Carrastegui, Presidente de la Sociedad de Neumólogos de Puerto Rico. Las vacunas son parte del armamento importantísimo para prevenir las condiciones respiratorias, pero ¿sabías que hay otras condiciones que también merecen vacunarse? Condiciones como fallo cardíaco, enfermedades que bajan el sistema inmune como cáncer, sida, enfermedades reumatológicas también conllevan vacunas para la prevención, tales como la de pulmonía o la de influenza. Comuníquese con su médico o farmacéutico para orientarse, elige prevenir, vacúnate. La vacunación es responsabilidad de todos.